Música Además de tener talento para la música y la actuación, Lali Espósito es una conocida activista por los derechos de las mujeres. Por eso, en la mañana del miércoles escribió una reflexión para todas las chicas que la siguen en Twitter. «Qué paradójico es estar en un momento histórico donde las mujeres queremos unirnos, y luchar juntas por derechos y cambiar de raíz cosas culturalmente erradas, y que las mismas mujeres se dediquen a ser violentas y faltarse el respeto. Cambien el chip», escribió. Casualmente, Soledad Fandinho y Laurita Fernández tuvieron un cruce muy fuerte en Somach el martes por la noche. En el enfrentamiento se recriminaron por la inclusión de Nicolás Cabré en la pelea, el rol de madre de Fandinho y la envidia. ¿Habrá sido el disparador para que Lali tuite esas palabras? ¿Habrá sido el disparador para que Lali tuite esas palabras?